Para Susana Harp, candidata al Senado de la República por Morena, ser representante del pueblo oaxaqueño en el Congreso Federal es la oportunidad de seguir sirviendo, pues asegura lo ha hecho desde la sociedad civil. Desde un espacio que me permitirá apoyar proyectos y leyes que generen cambios profundos. Por eso me sumo desde la ciudadanía a este gran proyecto 2018, este gran proyecto de nación. Creo en la cultura y en la sostenibilidad como ejes fundamentales para el desarrollo, siempre bajo la luz de los derechos humanos. Sin embargo, esta vez asegura, trabajará con dos ejes fundamentales de cambio, basados en la perspectiva cultural, más allá de las expresiones artísticas, aunado al desarrollo sostenible, cuidando los derechos humanos. Esto sin olvidar temas en materia educativa, de salud, seguridad, pero sobre todo ir al rescate de las lenguas maternas. Además, aseguró que ante la falta de leyes y la poca voluntad política para defender los derechos de los pueblos indígenas, sus tradiciones y sus culturas, su primera iniciativa de ley será proteger los espacios del patrimonio intangible de México y de Oaxaca, pues el país no merece la realidad en la que vivimos hoy, expresó la candidata. Es indignante ver cómo en el extranjero siguen explotando y plagiando nuestras manifestaciones culturales. Levantar la voz no fue suficiente, pues la falta de leyes sobre el tema y la poca voluntad política nos dejó con las manos atadas. Tristemente, después de este plagio, han seguido muchos más. La blusa de San Antonino, el huipil de Jalapa de Díaz, los alebrijes, entre muchos otros. Ante esta realidad, mi primera acción legislativa será promover una iniciativa de ley que proteja el patrimonio intangible de México. Creo en la cultura y en el desarrollo sostenible como ejes fundamentales del cambio. Termino, pues, agradeciendo su presencia, pues todos los ciudadanos debemos de participar con determinación porque México no merece la realidad que tenemos hoy. Lo anterior lo declaró durante el arranque de campaña que realizó este domingo en la capital del Estado, junto con Salmón Jara como segunda fórmula al Senado y en compañía de la presidenta del Comité Ejecutivo de Morena, Nancy Ortiz Cabrera, así como también los candidatos a diputados federales. La artista oaxaqueña, con más de 20 años dedicada a ayudar a la sociedad civil a través de su organización esquenda, inició un arranque de campaña, colocando una ofrenda de honor al Monumento de Juárez, ubicado en el Parque El Llano, para posteriormente abrir su acto protocolario en la Plaza de la Danza, en donde pidió a todos los espectadores el voto de confianza para este primero de julio. Salgamos juntos a votar, y juntos, juntos hagamos historia. Soy Susana Hart Iturribarría, orgullosamente oaxaqueña, y quiero llevar nuestra voz al Senado. Muchas gracias. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. ¡Gracias!